Bienvenidos a Indecity GDL. Te invitamos a darle click en la campanita y a seguirnos en todas las redes sociales. Hoy el programa está muy interesante. Tenemos como invitadas a lashermanasmercado.tv en Indecity GDL Alta de Cultura Historia con Manu Hernández. Comenzamos. Hola a todos en el canal Indecity, pues hoy tenemos invitadas especiales. Hoy tenemos a las hermanas... Hermano.tv Que ellas tienen un programa muy interesante donde también ya se van a sumar a las artes. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros estamos promocionando. Pero ¿qué creen chicas? Vamos a mandar a un video muy interesante que habla sobre la bandera de México. ¿Qué les parece a ustedes ser mexicanas? Es un orgullo. Es un orgullo mexicano. Es un orgullo, aparte de ser tapatillos, somos de Guadalajara capital. Vamos a ver el video y nos cuentan qué tal les pareció. Nuestra bandera fue adoptada desde el 16 de septiembre de 1968. Es uno de los símbolos patrios más significativos de esta nación. Desde la época prehispánica no existía el concepto de bandera como hoy lo entendemos, pero usaban símbolos para identificar la pertenencia a algo. En la Nueva España se da el primer antecedente de algo usado como bandera nacional. Un paño blanco con la cruz de Borgoña en cuyos extremos tenía el escudo de armas de la Ciudad de México. Aunque este con cualquier otro escudo era también usado en cualquier parte de los territorios españoles. Tradicionalmente se cree que la primera bandera no oficial fue dada por Miguel Hidalgo y Costilla, después de darle el grito de dolores el 16 de septiembre de 1810, un estandarte religioso que tomó en el atrio de la parroquia de Atotonilco con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Las primeras banderas hechas explícitamente para la guerra fueron dos idénticas, mandadas a ser por Ignacio Allende y posiblemente Juan Aldama e incluso Hidalgo. Este par de banderas o estandartes tienen dos frentes, el principal con la imagen coronada de Nuestra Señora de Guadalupe como símbolo de la cruzada religiosa y por el lado contrario un muy distinguible escudo cuyo centro tiene una águila mexicana. Considerada la primera bandera nacional oficial, la bandera trigarante de las tres garantías o del ejército trigarante, se formaba por tres franjas de igual grosor que la cruzan diagonalmente, cuyo alrededor se pueden leer ciertas palabras representativas de aquella época. En 1822 se emitió un decreto donde definían las características del escudo y sello nacional. Eligieron oficialmente los colores verde, blanco y rojo para la bandera en franjas verticales de igual grosor y con el escudo nacional en el centro de la franja blanca. La segunda bandera nacional fue adoptada tras establecerse la primera república federal en 1823. El nuevo diseño suprimía la corona de la cabeza del águila pero agregaba la serpiente, que por cierto es una culebra, un ramo de encina y otro de laurel. Así continuó teniendo algunos cambios entre 1823 y 1879. La actual bandera, llamada la cuarta bandera nacional, con el nuevo escudo que se usa hasta hoy 2015, fue obra de los arquitectos Pedro Moctezuma Díaz. y Francisco Etenz Elguera. La bandera ha cambiado en 13 ocasiones a través de su historia, partiendo del estandarte de Miguel Hidalgo. La actual es llamada la cuarta bandera nacional. Los colores del ávaro patrio simbolizan desde ese momento lo siguiente, verde, esperanza, blanco, unidad, rojo, la sangre de los héroes nacionales. Respetemos nuestros símbolos patrios. Rocío Barrios, aquí estamos. Te invitamos al taller de social media o redes sociales e imagen pública. Aprende a crear tus propios contenidos y a desarrollar tu creatividad. Crea tu propio empleo, conviértete en el número uno. Gana comentarios y likes orgánicos, informes e inscripciones, publicidad JRM, en Facebook. Síguenos en GDL Cominsun e Indecirige. La explicación de nuestra bandera mexicana estuvo muy padre, ¿verdad? Padre. A ver, hermano Mercado, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a su recatado. ¿Datos interesantes? Datos interesantes. Tú no sabías. Sufrió poliomielitis. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el dolor, pues cuando tenía tan solo 6 años de edad, padeció poliomielitis, una agresiva enfermedad que dejó su pierna derecha prácticamente inutilizada. Debido a su delicado estado de salud, fue sometida a distintas cirugías, pues sus huesos se rompían constantemente. Para ayudar en su rehabilitación, su padre la impulsó a practicar deportes como el boxeo y el fútbol, los cuales no eran nada comunes entre las mujeres de la época. Pero a pesar de los esfuerzos por recuperarse, pasó la mayor parte del tiempo en cama, debido a sus múltiples lesiones. Su infancia fue solitaria, gris y triste, sentimientos que quedaron plasmados en algunas de sus obras. Le practicaron más de 32 operaciones. En 1925, Frida fue víctima de un terrible accidente, pues el autobús en el que viajaba fue literalmente aplastado por un tren. Afortunadamente logró sobrevivir, pero su cuerpo fue completamente atravesado por filosas varillas y barras de metal, lo cual destrozó su columna vertebral, haciéndola entrar en una terrible depresión. Para salvarla y evitar que quedara paralítica por el resto de sus días, los médicos la sometieron a 32 intervenciones quirúrgicas. Desolada, inmóvil y postrada en una cama durante meses, fue como comenzó a interesarse por el arte y gracias a un pintor y amigo de su padre, aprendió a dibujar para posteriormente liberar su dolor a través de magistrales obras. El arte la salvó de la locura. Era comunista. Luego de su terrible accidente y dolorosa recuperación, Frida empezó a pintar y a visitar los ambientes artísticos y de la política de ideología de izquierda, para después afiliarse al Partido Comunista de México. En ese ambiente socialista y revolucionario, fue donde conoció al famoso pintor Diego Rivera. Lo suyo fue amor a primera vista. Así que en 1929 decidieron unir sus vidas en matrimonio. Este fue el comienzo de un amor enfermizo, lleno de infidelidades, locura y también mucho arte. Más de 200 obras. Mientras que artistas como Pablo Picasso tienen alrededor de 15.000 obras de arte, la increíble pintora mexicana únicamente hizo 200 cuadros, por lo que no es extraño que algunas de sus obras alcancen precios tan elevados en subastas de arte. De hecho, tal y como reveló el portal Milenio Noticias, su pintura titulada Dos Desnudos en el Bosque, rompió récord como la obra de arte más cara realizada por una artista latinoamericana, pues fue vendida en 8 millones de dólares. Primer cuadro mexicano en el loop. El reconocimiento internacional de la obra de Frida se inició en la década de 1940, con exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo de Arte de Filadelfia. También se dio a conocer en Francia, gracias a su amigo y creador del movimiento surrealista André Breton, quien la admiraba profundamente. Su talento, ideales revolucionarios y grandiosa personalidad, la llevaron a conocer a grandes pintores de la época como Pablo Picasso y Vasily Kandinsky, con quienes también tuvo gran amistad. A raíz de esto, tomó gran fama y tal como menciona la cadena BBC Londres, su obra titulada Autorretrato El Marco, fue el primer cuadro mexicano aceptado en el Museo del Loop en París, por lo que fue expuesto en una de sus salas en aquella época, algo que sin duda llenó de orgullo a la pintura mexicana. La peor infidelidad que sufrió. Su vida estuvo llena de tormentos. Su amor por Diego Rivera era tan intenso como enfermizo, pues a pesar del daño y sufrimiento que le provocaban las infidelidades de su marido, ella permanecía a su lado. En su diario, Frida plasmó una frase que ha pasado a la historia y manifiesta claramente su sentir por este artista. Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida, uno en el que un autobús me tumbó al suelo, el otro accidente es Diego. Pero justo cuando la pintora creyó a Diego incapaz de cometer otra traición, sucedió lo inesperado. Frida descubrió que su marido la engañaba con su propia hermana y aunque había tolerado hasta entonces todas las infidelidades, aquel amorío la hundió en la más profunda depresión. Frida y sus amantes. Tras la peor infidelidad de Diego Rivera, Frida puso una condición para seguir a su lado. Su matrimonio sería una relación abierta en la que cada uno podría tener otras parejas. A raíz de ello, Frida comenzó a tener relaciones no solo con hombres, sino también con algunas mujeres, lo que despertaba los celos de Rivera. De acuerdo a diversos historiadores, así como al diario El Universal, entre los amantes de Calo se encuentra el líder ruso León Trotsky, quien por cierto, vivió en su hogar durante algún tiempo. En la lista también se encuentra el fotógrafo Nicolás Muray, e incluso se rumora que tuvo un intenso romance con la cantante Chabela Vargas, a quien Frida admiraba muchísimo. Sufrió cuatro abortos. Tras el horrible accidente en su juventud, la artista sufrió cuatro abortos, pues su pelvis estaba fracturada en tres y de acuerdo a diversos diagnósticos médicos, ella no podía tener hijos. Su refugio a esas horribles experiencias era la pintura, arte en el que Frida reflejó el dolor y la amargura de no poder convertirse en madre. Esto se ve claramente en su obra Frida y el aborto, donde se pintó acostada en una cama de hospital bañada de sangre. De su estómago todavía hinchado, se desprenden seis venas que conectan su cuerpo a distintos símbolos. Entre ellos aparece el feto de un bebé varón, ya que la artista anhelaba tener un niño y aunque nunca lo logró, cuando hablaba del tema se refería a él como el pequeño Dieguito. Ícono de la moda y el rock. Actualmente Frida Kahlo no es solo una de las más grandes figuras de la pintura mexicana, sino también un ícono de la moda y todo un personaje en la cultura popular. Su vestimenta típica se ha convertido en referente del folclore mexicano y muchos artistas han tomado inspiración en su característico peinado. Un ejemplo de ello es la cantante Beyoncé, quien honró la memoria de Frida con esta vestimenta. Pero no solo eso, el grupo Coldplay tituló su sencillo Viva la Vida como homenaje a una pintura del mismo nombre. Y como estos, hay muchísimos ejemplos, lo que nos deja claro que sus obras y talento llena de orgullo a todos los mexicanos. Soy Víctor González. Estación Flotante. Una exposición que no puedes dejar de ir a ver al Museo de Arte de Zapopan, en la cual verás algo con lo que el artista estuvo naufragando, pero al mismo tiempo te vas a dar cuenta que hay un kayak, está totalmente flotando en el aire. Pero puedes ir a ver. Te invitamos a que te des una vuelta y recuerda leer toda la información que te darán en la entrada sobre la exposición. Soy Manu Hernández y seguimos en Canal Indecido. Todo comenzó cuando Porfirio Díaz fue elegido como presidente de México en 1910. Este hizo que mucha gente estuviera inconforme, ya que Díaz prometió no volver a ser presidente. Francisco y Madero llama a un levantamiento contra Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910 y surge la Revolución Mexicana, que es la primera del siglo XX. Tiempo después, Díaz es derrotado y abandona el país. Es entonces que Madero es elegido como presidente de México en 1911. Su frágil efectivo, no reelección. Madero tiene un mandato muy corto, ya que es traicionado por Victoriano Huerta, al mismo tiempo que se forman tres grupos. Los constitucionalistas de Venustiano Carranza, los villistas de Pancho Villa, y los zapatistas de Emiliano Zapata. Huerta es derrotado y los tres grupos se pelean por el poder. Carranza derrota Villa y Zapata, por lo que tomó las riendas del país, y llama a reconstruir México. Unos meses después, se integra el Congreso Constituyente para plasmar y representar las ideas de todos los mexicanos. Así, el 5 de febrero de 1917, nace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sigue vigente hasta nuestros días, aunque ha tenido más de 200 modificaciones, como el derecho al voto de las mujeres en 1953. La Constitución contiene las normas de convivencia entre mexicanos, y se divide en nueve bloques. Uno. De las garantías individuales. Dos. De soberanía nacional y de la forma de gobierno. Tres. De la división de poderes. Cuatro. De las responsabilidades de los funcionarios públicos. Cinco. De los estados de la federación. Seis. Del trabajo y la previsión social. Siete. Prevenciones generales. Ocho. De las reformas a la Constitución. Nueve. De la indiolabilidad de la Constitución. De hecho, nuestra Constitución de 1917 fue la primera a nivel mundial en incluir los derechos sociales. Actualmente, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos ha sido traducida a más de 40 lenguas indígenas. Y sigue siendo la ley suprema que rige la convivencia en el país. Linotipia de Ana Paula Santana trata de máquinas que se usaron anteriormente para la impresión. En el MAS está en el área donde están los libros. No te la puedes perder. Es una exposición muy interesante. Y le mandamos un saludote a nuestra amiga la artista Ana Paula que está trabajando por las artes de Zapopan. No te lo pierdas. Recuerda que estas máquinas son parte de lo que se hacían los carteles y hoy en día ya somos totalmente digitales. Pero la historia es parte de nosotros. Se encuentra en el MAS Museo de Arte de Zapopan. Soy Manu Hernández y continuamos en Canal Indecido. ¿Qué tal los datos históricos? En México estamos llenos de cultura de arte y tenemos un montón de datos. Pero, ¿qué creen? Hay un postre que se hizo aquí en Jalisco. Delicioso, delicioso. Y se hizo en la época en la que los niños vivían en el Instituto Cultural Cabañar. Hermana Mercado, ¿cuál es? La jericaya, que no puede faltar. El quemadito de arriba. Y ese postre se hizo porque, ¿qué creen? ¿Qué? Fue un error porque se les quemó. Pero, ¿qué error tan delicioso? Es el que todos se ríen y me ilustan. ¿Quién es la más quemadita? Vamos a ver la jericaya, cómo la pueden hacer. Vamos a aprender a hacer deliciosas jericayas. Necesitamos 6 yemas de huevo, una rajita de canela, una leche evaporada, un litro de leche, dos cucharadas de vainilla y una taza de azúcar. Vamos a incorporar la leche evaporada y el litro de leche. Mezclamos y lo llevamos y lo llevamos al fuego. Ahí agregamos la rajita de canela, la taza de azúcar y las dos cucharadas de vainilla. Mezclamos muy bien y dejamos que hierva por 8 minutos. Ya que está fría nuestra mezcla, agregamos las 6 yemas de huevo que previamente mezclamos. Ahora con nuestra mezcla, vamos a llenar los moldes para jericaya, del tamaño y forma que más te gusten. Debemos poner nuestros moldes en un recipiente con agua caliente, ya que necesitan estar a baño maría dentro de nuestro horno. Llevamos nuestro molde al horno previamente calentado a 200 centígrados por aproximadamente 45 minutos. ¡Y listo! Nos daremos cuenta que están listas nuestras jericayas por la capita dorada. Y así se prepara este delicioso postre tradicional tapatío. Te tenemos regalos. No te pierdas esta exposición en el MAS y a la persona que nos diga el nombre de esta genial exposición que se encuentra en el MAS Museo de Arte de Zapopan, le vamos a obsequiar una cortesía doble para Dracos, Inframundo de Dragones en Teatro de Ana que se llevará a cabo el sábado 27 de abril a las 16.30 horas. Participa, soy Manu Hernández y no te pierdas la oportunidad de ir. Este es uno de los postres muy típicos de nosotros y la verdad buenísimo porque lo encontramos en todos los mercados hasta en el pianguis y en todos lados y es parte de nuestra cultura. Fácil de preparar aparte. Y si se te quema sabe más buena. Sabe más buena. Así que no se lo pierdan la receta, háganla y pónganos un post aquí de qué o cómo les quedó la jericaya. ¿Y Manu Mercado? Vamos a dos libros más. Y son libros que tienes que buscar. Libros de historia. Los cinco libros más raros y misteriosos de la historia. Durante miles de años el hombre ha plasmado sus conocimientos en distintos libros y aunque muchos suelen ser conocidos y leídos en el presente, hay otros que son muy extraños y pocos saben de ellos. Es por eso que en esta ocasión queremos que conozcas algunos de los más extraños y desconocidos. 1. Excalibur Se ha dicho que este libro puede volver loco aquel que lo lea. Se trata de un ensayo escrito por Lafayette Ron Howard, fundador de la cienciología, quien aseguró haberse inspirado a escribirlo luego de ser declarado clínicamente muerto durante una operación. Aunque supuestamente solo contesta algunos enigmas como ¿Quiénes somos? ¿Y de dónde venimos? Se rumoró que todos aquellos que tuvieron contacto con el libro sufrieron algún tipo de problema psicológico. Aunque no fue publicado, este libro es considerado uno de los más perturbadores en toda la historia. Así como este hay otros muchos más increíbles que seguro no conocías. Quédate y descúbrelos. 2. El Picatrix En realidad se trata de un Grimorio, un tipo de libro de magia de la Edad Media. Sus 400 páginas no solo contienen la fórmula para crear talismanes mágicos, sino que también hablan de cómo ciudades enteras fueron construidas con los principios de la magia astrológica. Debido a su contenido intrigante, se convirtió en un libro muy popular en siglos anteriores. Aunque originalmente fue escrito en árabe, existen distintos ejemplares en latín. Lo que sigue siendo un misterio es quién fue su verdadero autor. 3. Código Gigas Conocido también como el Código del Diablo, se cree que este antiguo manuscrito medieval fue escrito en una sola noche por un monje checo que estaba encarcelado. Durante el siglo XIII fue considerado uno de los más sorprendentes debido a su increíble tamaño, el cual alcanza los 22 centímetros de alto y pesa 75 kilogramos. En sus 624 páginas escritas en latín, contiene pasajes de la Biblia, listas de personas muertas y algunas curas medicinales. Según la leyenda, el monje lo hizo tan rápido porque contó con la ayuda del mismísimo diablo. Investigadores creen que fue escrito por una sola persona, pero desconocen si se hizo realmente en tan poco tiempo. 4. Libro de Thoth Es considerado un libro sagrado y misterioso debido a que fue escrito por Thoth, el dios de la sabiduría. Se dice que este texto del Antiguo Egipto contiene una gran cantidad de hechizos que incluyen comprender el habla de los animales y percibir a los dioses. Según la leyenda, la persona que lo lea podrá dominar la tierra y los cuerpos celestes. Sorprendente, ¿verdad? Y aunque se dice que fue destruido, se sabe de su existencia gracias a que se conservan fragmentos de él en diferentes papiros. Manuscrito de Voynich Creado en el siglo XV, este manuscrito está lleno de imágenes y textos que hasta ahora nadie ha descifrado. Debido a que su último dueño fue el bibliógrafo Wilfried Voynich fue el que se le dio ese nombre, pero en realidad se desconoce su autor. Y no solo eso, nadie entiende en qué idioma fue escrito y qué es lo que realmente significa todo lo que contiene. Debido a estas incógnitas, algunas personas han sugerido que se trata de una estafa. Como puedes ver, todos estos libros ocultan muchos misterios sin resolver, lo que los hace aún más interesantes. Si pudieras leer alguno, ¿cuál escogerías? Esperamos te haya gustado este video. Si fue así, danos like, comenta y compártelo. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué tal les parecieron los libros? Estuvieron rarísimos los libros, pero están padres. Interesantes, y cualquier libro que tú agarres, te saca cualquier duda, y mucha información. Pero te llevan a otro mundo. Ahora vamos a ver algo que está muy interesante del tema. Es una estatua que ya nos conecta con otro planeta, que lamentablemente no buscaron una curaduría. La curaduría, luego les voy a explicar a ellos por qué. Ustedes ya saben que es una curaduría. También hacen un concurso para saber que el escultor tenga una buena talla o algo, pero hay una entrevista con el escultor y también hay una entrevista con el alcalde, Johnny Castillo, que nos cuenta sobre la escultura y también el creador de cuál estatua. De Benito Paule. ¿De quién cree dónde viene? De San Luis Potosí. Y se presentó en el municipio de San Antonio. Vamos a verlo porque les quiero decir algo. Las artes son artes. No se deben de explicar. Cuando lo explicas, llames arte. En cuanto hagamos un momento los honores a los papeles de San Antonio. Se gusta usar los libros para que ayuden a bebelar a beber a beber señor señor. Aquí le jalamos, a ver, se sale de para allá y yo le salgo por acá. A ver, ¿dónde está? ¿Se parece o no se parece? ¿Dónde está? Yo creo que no fue impedimento para él y bueno, hoy en honor a ello les queremos nosotros hacer un monumento en el cual hagamos un monumento los honores a los papeles de San Antonio. Se gusta usar los libros para que ayuden a beber algo a ver a ver, venga señor doctor, aquí le jalamos, a ver, dejarle para allá y yo le salgo por acá. A ver, ahí está. ¿Se parece o no se parece? Y con un grupo de amigos tomamos la iniciativa y el acuerdo de mandar a hacer un monumento, una escultura y me dice un amigo, yo tengo un amigo ahí en tal lado, podemos mandarle a hacer, apenas empieza, pero vamos a darle la oportunidad, va, me parece muy bien y yo voy el día lunes a San Luis, voy a Escalerillas precisamente con Amado Montalvo, quien es un artesano potosino, un escultor potosino y le pago mi aportación, mil quinientos pesos y es como me traigo el busto, lo veo, bueno, voy a hacer la crítica y la polémica de mi cabecera municipal, pero va, la cosa es hacer cosas en San Antonio. Es decir, antes de develar la escultura, usted ya estaba en lo que iba a generar esto? No tanto así, o sea, esto trascendió y rompió fronteras, pero más sin embargo, consciente que a lo mejor iba a ser motivo yo, no el monumento, un motivo de burla, pero algo importante que quiero resaltar, a Natural se ve y le da un parecido a Don Benito Juárez García, pero al momento que le pones este, el esmalte, no sé cómo se llama, este, cambia totalmente, cambia, le da otro aspecto muy diferente y bueno, sí, sí, ya tiene esmalte, o sea, cambió totalmente, sin embargo, creo que aquí hay algo que resaltar es que primero no se pagó del erario público y lo pueden constatar, apenas ayer nos autorizaron el recurso, segunda, es la esencia de quién es Don Benito Juárez, cuál es el legado que nos deja y hay algo que es importante, San Antonio es población indígena, 98 casi por ciento de población indígena, casi el 80 por ciento en pobreza y en condiciones de pobreza, casi el 50 por ciento, somos un municipio pequeño y qué bueno que pasó esto porque hoy yo quiero que volteen a ver a San Antonio, a San Antonio requiere fuentes de empleo y ojalá y si la iniciativa privada nos está observando alguien le quiera apostar a San Antonio, venga a San Antonio, construya su empresa, haga una maquila ahí para que le podamos dar empleo a la ciudadanía, mira, por respeto al artesano, al escultor, la escultura se va a quedar, el monumento se va a quedar porque hoy estamos apoyando a los artesanos, prueba de ello, el día 4 de abril aperturamos la casa del artesano, eso es dando pie y dándole credibilidad que creemos en la gente de artesana, que queremos darle el impulso también a los artesanos porque también hay manos mágicas que también hacen cosas importantes en nuestro municipio de San Antonio, como todos los demás fue un meme y pues a reírnos un poco también pero sin faltar el respeto a quien en vida fue Don Benito Pablo Juárez García el mejor o uno de los mejores presidentes que ha tenido una nación, que ha tenido México es de cantera tras enterarse de los memes y burlas que generó su escultura de Benito Juárez el canterista Amado Montalvo dice que no se ofende y asegura que ha recibido varios pedidos para hacer otras figuras Sí, ya de hecho está cayendo más trabajo si se parece o no se haga parecido es cosa de la gente también que pone demás cosas que no no son o algo por burla o algo pues pueden poner lo que quieran ellos mientras yo esté consciente y esté bien no no me afecta nada a mí La mayoría de la gente que vive en la comunidad donde Amado creció se dedica a trabajar la cantera y aunque para muchos el busto del oaxaqueño parecería obra de un escultor incipiente él asegura tener experiencia Pues tengo 28 años empecé yo creo como desde que estaba ni a unos 10 años Amado cobró 1500 pesos por elaborar el busto de Juárez que desde el 21 de marzo se exhibe en el acceso a la presidencia de San Antonio en la Huasteca uno de los municipios más pobres y marginados de San Luis Potosí Lo bueno es que ahora decenas de visitantes llegan al pequeño pueblo para tomarse una selfie con el busto de Juárez Sí, pues de veces eso está como que está cayendo más o sea, donde se hizo viral y pues ya o sea, se dio más a conocer el trabajo que ellos hacen La gente que se siga burlando yo de todo modo no voy a ganar nada con ellos de la gente al contrario que le pongan más light para que se haga más famoso el busto nada más más que nada En San Luis Potosí Milenio Noticias Como podemos ver fue muy interesante el concepto del artista pero realmente ¿sabes qué son las artes? Son la manifestación de los sentidos del artista El mensaje te tiene que llegar simplemente Sientan el terror La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes La Dama de Negro ¿Van a venir? ¿O tienen miedo? ¿Qué tal? Muy interesante lo de la estatua perdón ya hicieron hasta memes estuvo un montón de la estatua más famosa de todo el mundo porque ya no es el derecho a quien es la paz no el derecho al espacio a quien es la paz entonces ya creció tanto que la verdad es la estatua más famosa porque nadie sabemos dónde está el municipio muchachas entonces ahora ya hay que hacer una aquí en Guadalajara yo la hago si quieren la hago mal hecha y la hacemos entre todos para que se viralice en todos lados y para que se vea Guadalajara y la muchachas pero ¿saben qué? vamos a conocer la historia que es la que nos interesa por lo cual se hizo esta estatua ¿de quién es corazón? la historia de Benito Juárez que es nuestro presidente que decía el derecho al respeto ajeno es la paz vamos a ver Benito Juárez nació en Oaxaca el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao en 1847 fue elegido diputado y en 1855 fue nombrado ministro de justicia e instrucción en 1858 se convirtió en presidente de México y promulgó leyes que eliminaron viejos privilegios del clero fue reelegido en 1871 y se preocupó por expandir la educación y extender las vías de comunicación Benito Juárez fue grande en la guerra y ejemplar en la paz murió el 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional Ciudad de México y bueno pues muchísimas gracias hoy estamos aquí con la Semana Mercado vamos a despedir ya el programa estoy como cuando dicen esto es todo por hoy pero antes de eso quiero que ustedes sepan lo que Jorge Bucay piensa sobre la felicidad él nos dice que ser feliz comienza por uno desde adentro y la verdad nosotros que hemos pasado somos medios de comunicación y si nosotros mismos no compartimos la felicidad contigo desde adentro hacia afuera pues no vamos a hacerlo le mando un saludo de Augusto Carriles que él me dijo ya muchas gracias si no vas a sonreír no se alcanza si no vas a hacer o te vas a divertir con lo que haces no lo hagas entonces la verdad es un concepto de vida muy bonito en el cual los invito a verlo y después del video que viene de Jorge Bucay viene un video que le dedico a toda esa gente que le han dicho no puedes porque si puedes y el video se llama Florece y prospera que es la historia de un niño que le dicen no puedes no puedes no puedes le rompen todo lo que hace pero que creen que hace el niño se convierte en artista plástico y es uno de los artistas más famosos no les suena parecido esa historia claro que si recuerden es poder así que muchísimas gracias a sus redes chicas para que la sigan hermanalmercado.tv y en su facebook también nos pueden seguir como hermanalmercado.tv nosotros somos Indecid y GDL en esta ocasión estamos aquí en conjunto de artes escénicas y muchísimas gracias a todos los medios digitales que nos acompañaron hoy a la rueda de prensa de Filmflo y nos vemos por allá porque recuerden que las artes nos unen y se cierra hasta la próxima Estoy convencido que la felicidad no tiene nada que ver con estar contento la gente confunde felicidad con alegría y por lo tanto hace pasar la felicidad por las cosas que le pasan cree que es feliz cuando le pasan cosas buenas y cree que no lo es cuando le pasan cosas malas la felicidad de la que yo hablo tiene que ver con otra cosa la felicidad de la que yo hablo tiene que ver con la paz interior tiene que ver con la serenidad tiene que ver con la certeza de estar en el camino correcto y estar en el camino correcto no es un accidente es una decisión es una construcción es una acción ser feliz o no ser feliz por supuesto depende de ti y como depende de ti depende también de lo que tú hagas para ese camino de lo que tú decidas para ese camino y por lo tanto es tu responsabilidad me parece muy justo aclarar que por lo menos para mí la felicidad no es un derecho de todos es una obligación de cada quien creo que estás obligado a trabajar a hacer ocuparte a dedicarte darle a este camino tu energía tu accionar tu dinero y tu tiempo al servicio de una de las pocas obligaciones que tiene el ser humano ser feliz el precio a pagar por el privilegio de estar viviendo los tratan los tratan de oprimirlo a uno menospreciar sus esperanzas y sueños su futuro y a uno mismo por medio del ridículo y de muchas otras maneras alguien que tiene malas intenciones hacia uno puede tratar de causar su caída por la razón que sea los esfuerzos para mejorar para ser más feliz en la vida pueden volverse el blanco de ataques algunas veces es necesario manejar esto directamente pero existe un manejo a largo plazo que rara vez falla que están tratando exactamente estas personas de hacerle a uno están tratando de reducirlo a uno hacia abajo deben de considerar que uno es peligroso para ellas de alguna manera que si uno lograra prosperar en el mundo podría ser una amenaza para ellas así pues de diversas maneras tratan de rebajar los talentos y capacidades de uno algunos lunáticos incluso tienen un plan general que va así si A logra más éxito A podría ser una amenaza para mí por lo tanto debo hacer todo lo que pueda para que A tenga menos éxito nunca parece ocurrírseles a estos que sus acciones podrían convertir a A en un enemigo aun cuando antes no fuera un enemigo esto se puede clasificar como una forma casi segura de que estos lunáticos se metan en dificultades algunos hacen esto solo por prejuicios o porque no les cae bien alguien pero como quiera que se intente el verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida el verdadero manejo de esa situación y esa gente la verdadera manera de vencerlos es florecer y prosperar claro es cierto que esa gente al ver que la suerte de uno mejora puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte lo que hay que hacer es manejarlo si uno tiene que hacerlo pero no fejes en florecer y prosperar pues eso es lo que esa gente quiere que hagas que la suerte Si floreces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto. Puede que desista por completo. Si las aspiraciones de uno en la vida valen la pena, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor. Y si todo va bien, sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. 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 In The City GDL. Arte, Cultura e Historia con Manu Hernández. Hasta la próxima.